Recibe de honor, para mí es un gusto, es un honor estar aquí con todos ustedes, en este homenaje al doctor José de Labra. No tuve el gusto de conocerlo, pero me siento muy contenta, muy orgullosa de estar rodeada de toda esta gente hermosa, bonita. Aquí se está demostrando el aprecio y el cariño que se le tuvo al doctor de Labra. Principalmente estamos aquí con sus hijos, gracias por dedicarnos, les agradezco mucho a todos los amigos escritores que tuvieron el gusto de convivir con él, porque él fue una persona que resaltó mucho, tuvo mucho el talento, fue la persona que él resaltó y que él estuvo demostrando siempre su gran talento, con grandes amigos, como todos los amigos escritores que pues me están acompañando aquí y pues para mí es un placer compartir con todos ustedes en este momento. Y pues agradezco a todos, al doctor Osiel, muchas gracias por invitarnos, pues me uno a ustedes, a todos los amigos escritores, a sus hijos y amigos que pues siempre, él estará muy entendiente desde el cielo de todos ustedes, dándoles todavía ese entendimiento y esa sabiduría a todos ustedes, a los escritores y amigos, porque siempre compartieron momentos bonitos, momentos que pues no se olvidan y pues todo lo que él fue, siempre estará en la mente, en el corazón de todos ustedes. Y me uno una vez más aquí con todos ustedes y muchas gracias a todos para nuestro gusto y un honor estar aquí en este homenaje. Muchas gracias que Dios se los bendiga a todos.